El desayuno está servido, madame. ¡Familia! Gracias a nadie más por hacerme parte del tremendo equipo. Más que el equipo, más que amigos, compañeros, son una familia. Yo siempre dije y siempre en la calle me preguntan cómo era el fondo del sitio y digo que de verdad era una familia. Y es una familia y seguiremos siendo una familia. Me parece un sueño porque hemos empezado hace 15 años esta familia. Creo que la gente de teatro somos una familia, me he convencido después de toda la trayectoria, todos los años. Porque es el mismo amor que hemos sentido. Y hay nuevos compañeros que son encantadores. Entran algunos que no veía hace tiempo, pero sí, ha sido muy agradable esa bienvenida, muy linda. La emoción es grande. En realidad yo no me podía terminar de creer que íbamos a retomar el fondo del sitio. Porque bueno, tanto tiempo y tantas veces se han dicho que esto no iba a regresar. El reencuentro con mis compañeros es un reencuentro de armonía. Porque son gente con la que he compartido tantos años, hemos pasado por tanto. Entonces nos conocemos, diría demasiado, más incluso que la misma familia porque parábamos acá grabando todo el tiempo. No acá, sino en Lins, en Los Mirtos. Y feliz, feliz de poder compartir otra vez momentos con ellos, matarnos de risa. Mira, contenta, ilusionada, motivada. Digo que es como volver un poco a la fiesta familiar, volver con tu promo, con tus amigos de toda la vida. Es un reencuentro que además es realmente nos hemos dejado de ver no solamente porque pasamos a otro producto. Hemos pasado pandemia, hemos pasado un montón de cosas en la vida, todo el país. Y para nosotros volver a este espacio es como volver a un espacio donde vas a jugar, a reír, a seguir avanzando, a seguir creyendo, a mirar un poco lo dramático de la realidad, con una sonrisa en los labios, con más amabilidad. Bueno, digamos que este equipo viene trabajando hace muchísimos años y he tenido la bendición de estar con ellos desde que empezamos con una serie muy emblemática también que fue Mil Oficios. Hemos hecho Así es la Vida, Al fondo hay sitio, de vuelta al barrio, que también estuve y ahora hemos vuelto. Entonces es un equipo con el que vengo trabajando, pero me encanta porque siempre pasa que hay nuevas energías. Y a pesar de haber firmado un contrato en diciembre, yo decía, pero tenía que recordarme a mí mismo que esto iba a regresar, se iba a dar. Pero tenía siempre la sensación de que para creerlo realmente tenía que comenzar a grabar. Y realmente ver a todos tan bien, tan contentos, tan ilusionados me ha contagiado. Justo estaba conversando con uno de los técnicos y me decía eso, que se acordaba de los tiempos que grabamos, que grababan con nosotros, que nosotros nos divertíamos, petíamos chispa en las escenas y hasta los mismos técnicos, la gente detrás de cámara se mataba de risa, también compartía la escena con nosotros. Así que genial, genial que sea así. Volver a eso en un momento como este, a mí me parece espectacular. Yo lo dudé, me pregunté mil cosas, decía, será bueno volver a una historia que ya contamos. Tenemos la valla alta, es reinventarnos nosotros mismos, pero es un momento que también está bonito mirar nuestra realidad con un ojo más amable, con una sonrisa y seguir avanzando. Es lo que nos hace falta como país, como sociedad y está bueno que el entretenimiento también lo proponga. Y la esencia al fondo del sitio siempre ha sido eso. Volvemos más crecidos, más evolucionados, con más experiencia, con nuevas apuestas, con nuevas figuras, sin perder la esencia. Así que ojalá que la gente nos siga acompañando siempre agradecidos. Si estamos acá es porque el público siempre nos ha dicho que sí, que nos quiere. Así que esperamos estar a la altura y con mucha ilusión venimos a esta nueva etapa. Bueno, me siento muy contento, feliz. De alguna manera yo después de al fondo del sitio, en el siguiente proyecto donde Vuelta al Barrio he estado con gran parte del elenco de al fondo y sobre todo con el mismo equipo técnico, el equipo de producción. Pero embarcarse nuevamente en al fondo del sitio, que fue la familia, porque me animo a decir que siempre fue una familia. Volver a encontrarme con todos y también con gente nueva que viene a portar con tanta vibra. Creo que es mágico, esa es la palabra, esa unión y esa química entre actores, entre el equipo. Son de esas cosas que así nada más no ocurren en todas partes. Entonces, el volvernos a encontrar y sentir que sigue esa magia es maravilloso. O sea, te da que pensar que esto tiene para rato y que de hecho va a funcionar. Y además hay una conexión tremenda con la gente. O sea, está increíble. Yo estoy emocionadísimo. Yo creo que al principio ha sido un programa del Perú. No de América Televisión, va a ser un programa del Perú. Que ha pertenecido al Perú y se ha quedado en la vela y en las entrañas de toda la gente que nos ha visto y de verdad agradecidos por eso, ¿no? Entonces, ahora lo que se viene es un gran reto. Pues estamos acá para cumplirlo. Estamos acá para superarlo. Gracias.